Jueves 25 de Agosto Llega la tradicional fiesta del Club Social y Deportivo El Monte En ruta 9, kilómetro 74, Capilla Cesa Nonagésimo aniversario Desde las 10 de la mañana Campeonato de fútbol, desfile de caballería caucha Almuerzo criollo, asado con cuero, chorizos caseros y lechones a las brasas Gran feria artesanal Y carreras de caballos con el clásico de veloces Gran premio Municipio de Soca Y desde las 18 horas en el escenario Por primera vez desde Santa Clara llega Copla Alta, Oscar Ramírez y su banda Ecos de los Cerros, Tuocoame Y para terminar a todo baile llega El Chacho Ramos y su banda Además lanzamiento de la Grisa del Abrazo del Solís Grande 2016 Por informe si están 092-436-206 O 098-364-213 Se colabora con la Policlínica Escuela Rural Número 39 Y Merendero Arco Iris Jueves 25 de Agosto Tradicional fiesta aniversario Del Club Social y Deportivo El Monte En ruta 9, kilómetro 74 Capilla Cesa No te la podes parlar Con orgullo a nuestra historia En el monte te esperamos ¿Cómo estás de la culpa? Más beatsman ¿Cómo estás de la culpa? En el monte te esperamos